Es una historia tan linda la que te ilumina el camino de ser Llenan tu mente de sueños que han hecho de ti, del balso na' más Que bailes con uno y con otro pagando por ser mujer Sueñas pensando que el tiempo ya hará compañía y se detendrá Las fantasías te apartan de esta realidad, que trampa mortal Si es tarde ya no te perdona ni vuelve por ti, mujer Hasta cuando vivirás sin entender Que ya no podrás vencer jamás la triste realidad de ser mujer Sueñas pensando que el tiempo ya hará compañía Y se detendrá Las fantasías te apartan de esta realidad, que trampa mortal Si es tarde ya no te perdona ni vuelve por ti, mujer Hasta cuando vivirás sin entender Que ya no podrás vencer jamás la triste realidad de ser mujer Que ya no podrás vencer jamás la triste realidad de ser mujer Que ya no podrás vencer papá Gracias.